Bueno, vamos a revisar los cómputos. Alarma de cómputos. Alarma de cómputos. Alarma de cómputos. A ver, ¿cómo van los bailarines? En primer lugar, Demi Reyes. Exactamente, con 7.140 votos. Segundo lugar, mucho más abajo, Paulina con 5.850 votos. En tercer lugar, Valeria con 4.930 votos. Después viene Jorge con la opción 4. Jason con la 6. Juan Luis con la 9. Claudio con la 12. Raúl con la 11. Leticia subió a un lugar. Y Paola bajó un lugar. Y Paola bajó en último lugar con la opción 5. ¿Cuál es el número telefónico? Vamos a revisar, cantantes. 70307 en Santiago. 70307 en Regiones. Y correo o mensaje de texto en celulares. 7776. Sigue subiendo la morenaza de Chillán. Va, de Rancagua. Entúpate, por Rafa. Oye, ya. En primer lugar, sigue Caterina Orellana. Me mandé otro piazo. Con 420 votos. En segundo lugar, sigue Miguel Alejandro. Miguel Alejandro, gracias. Con 8.300 votos. ¿Ya? Y Mario en tercer lugar. Ahí eso se ha mantenido. Después viene Nicolás con la opción 24. Catalina con la 14. Con la 19, Montserrat. Con la 13, Daniel. Natalia con la 15. Ailín con la 17. Y sigue Roberto en último lugar con la opción 18. Ahí están todos los de la segunda generación pidiéndolos llamados. Y ojo, cuando usted llama va a tener la posibilidad de ganarse este espectacular DVD por votar. Así que siga llamando al número... 700307 en Santiago y 700307 en Regiones.